Bienvenidos a TubeBobbies. En este vídeo hablaremos del ciclo austral de la vaca, la sincronización de la ovulación y las diferentes formas y herramientas de las que disponemos para conseguirla. ¡Vamos a ello! Comenzaremos hablando del ciclo austral de la vaca y de sus peculiaridades. La vaca alcanza la pubertad alrededor de 8 o 9 meses. La vaca es una especie monotoca, que quiere decir que ovula uno o dos ovocitos por ciclo. La duración del celo es muy corta, unas 12 horas. Durante esta etapa de celo, o estro, tiene lugar el encuentro del espermatozoide con el óvulo, dando lugar, en el mejor de los casos, a un embrión y a una gestación que durará entre 270 y 292 días. Toda la función reproductiva está regulada por el ovario y su conexión con el eje hipotálamo-hipofisario, mediante mecanismos de feedback. El hipotálamo sintetiza la hormona GNRH, que estimula a su a la adenohipofisis, encargada de producir la FSH y la LH. La FSH participa en el desarrollo y crecimiento folicular y la LH es la responsable de la ovulación y del mantenimiento del cuerpo lúteo. Ambas gonadotropinas tienen receptores en el ovario y, gracias a ellas, los folículos se desarrollan y comienzan a liberar estrógenos. Este incremento de estrógenos crea un feedback positivo con el hipotálamo, haciendo que libere más pulsos de GNRH, estimulando la ovulación. Posteriormente, las células de la granulosa del folículo ovulado se transforman en células luteínicas, formando un cuerpo lúteo, que sintetizará progesterona, que es la hormona del diestro y es necesario para el mantenimiento de la gestación. Si la hembra está preñada, el embrión emitirá unas señales específicas, interferones, que bloquearán la secreción de prostaglandinas del útero, para evitar la lisis del cuerpo lúteo y que éste se mantenga durante toda la gestación. En el caso de que no haya gestación, el útero sintetizará prostaglandinas, que vía contracorriente en el cuerno ipsilateral de la ovulación, llevarán a cabo la lisis del cuerpo lúteo y comenzará de nuevo un ciclo astral. Ahora veremos una gráfica que representa los niveles hormonales de la vaca en las diferentes fases del ciclo reproductivo. En la gráfica podemos observar la fase folicular, que se divide en proestro y el estro, con una duración de 2 a 4 días, y la fase lútea, que consta del metaestro y el diestro, con una duración de unos 16 a 17 días. Entremos más en detalle en las cuatro fases del ciclo. Proestro, en esta fase se produce la regresión del cuerpo lúteo anterior y tenemos la progesterona a niveles basales, por debajo de un nanogramo mililitro. Se produce el crecimiento folicular, mediado por la FSH. Estro, los folículos se encuentran en su máximo desarrollo, con niveles máximos de estrógenos y máxima receptividad de la hembra. También denominada fase Q. En cuanto al metaestro, es el periodo de formación del cuerpo lúteo, durante los primeros 5 días post-ovulación. Y por último, el diestro, donde el cuerpo lúteo se encuentra completamente activo y sintetiza progesterona que inhibe la ovulación de un nuevo folículo. Bien, ahora que comprendemos el ciclo estral de la vaca, podemos hablar de cómo utilizar este conocimiento para que nuestras vacas sean más productivas y saber cuándo debemos inseminarlas. Existen varios métodos de detección del celo, lo que nos ayudará a saber cuándo debo inseminar a mi vaca para asegurarme de que quede gestante. Y estos son algunos de ellos. Cambio de comportamientos de las hembras, que podríamos detectarlos mediante un examen visual al menos dos veces al día. Detectores de presión, que detectan la fase Q de las hembras. O medidores de actividad física, podómetros o cuellómetros. La detección del celo nos puede limitar la eficacia reproductiva en vacunos, sobre todo en explotaciones intensivas, por lo que se han desarrollado protocolos de sincronización del celo para realizar la inseminación artificial a tiempo fijo. ¿Qué es la inseminación a tiempo fijo? Consiste en intervenir en el ciclo estral de la vaca mediante la utilización de hormonas para poder sincronizar los celos y ovulaciones de un mismo grupo. Los objetivos de estos protocolos son ajustar la inseminación al momento óptimo sin la necesidad de detectar celos. Los protocolos de inseminación a tiempo fijo son los siguientes. Opsins o GPG, Presins, Doble Opsins, Cosins. El Opsins es el protocolo original de inseminación a tiempo fijo, desarrollado por la Universidad de Wisconsin en 1995. Y consiste en administrar tres inyecciones a la vaca en el siguiente orden. GNRH, prostaglandinas y de nuevo una GNRH. El día 0 administraremos una GNRH que sincronizará una onda folicular y dependiendo del diámetro del folículo inducirá o no la ovulación y por lo tanto la formación de un nuevo cuerpo lúteo. El día 7 pincharemos una prostaglandina que romperá ese cuerpo lúteo formado o los que haya formados antes del inicio del tratamiento. El día 9 pinchamos otra GNRH para asegurar el crecimiento y ovulación de la siguiente oleada. Entre las 10 horas siguientes a la segunda GNRH realizaremos la inseminación artificial. Pero no todo es tan sencillo puesto que tenemos algunos problemas con este protocolo. No es eficaz si no tenemos un folículo con un diámetro igual o superior a 10 milímetros al inicio del tratamiento. La efectividad es baja en novillas debido a su menor número de oleadas foliculares. Así que este tratamiento presenta más efectividad en vacas lecheras adultas. A partir del protocolo GPG se han diseñado nuevos tratamientos para intentar incrementar el porcentaje de hembras sincronizadas. Y son los siguientes. El presinch consiste en una presincronización previa con dos dosis de prostaglandinas. Para asegurarnos que al inicio del tratamiento GPG haya más hembras con un folículo dominante. Aproximadamente 26 días antes del inicio del GPG pinchamos la primera prostaglandina. La segunda dosis unos 14 días después. Y esperamos 12 días más para iniciar la primera GNRH del GPG. El día 0 iniciamos el protocolo OPSINCH que ya hemos explicado anteriormente. Con esta presincronización conseguimos aumentar el número de vacas con folículo dominante al inicio del OPSINCH. Por lo tanto incrementamos el Pregnancy Rate. Por otro lado, el doble OPSINCH consiste en realizar dos OPSINCH seguidos. El primer OPSINCH es igual al anterior, inyectando la primera dosis de GNRH seguida de una prostaglandina a los 7 días y una última GNRH a los 3 días. De este modo aumentamos la posibilidad de encontrar un folículo dominante al inicio del segundo OPSINCH. Que lo realizaremos 7 días después de haber finalizado el primero. La inseminación artificial la realizaremos a las 16 horas de haber administrado la última dosis de GNRH. Tenemos que tener muy en mente el número de inyecciones y el coste que éstas supondrán. Es un protocolo que presenta buena efectividad en vacas de primer parto. Por último, el COPSINCH consiste en realizar un GPG combinado con un dispositivo intravaginal de liberación de progesterona que introduciremos junto con el primer pinchazo de GNRH. Este nos ayudará a estimular el ovario, induciendo la secreción de FSH y aumentando las posibilidades de obtener un folículo dominante. A los 7 días retiramos el implante y pinchamos la PGF. En el caso de las novillas, un dispositivo intravaginal de progesterona se aplicará durante 5 días, en lugar de 7. Y posteriormente Lima añadió al protocolo un segundo pinchazo de PGF. Es uno de los protocolos más caros por el uso de los dispositivos intravaginales de liberación de progesterona. Muchas gracias por vuestra atención. Esperemos que ahora conozcáis mejor el ciclo reproductivo de la vaca y los protocolos de los que disponemos para sincronizar su celo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!